Nos encontramos en un domicilio en la calle Presidenta Roca, entre 25 Macho y Vélez Arfield, en donde por causa de establecer se produjo un incendio en lo que sería la zona del comedor, en un televisor y parte del mobiliario del lugar, en donde fue extinguido por los mismos propietarios de la vivienda que fueron avisados por los vecinos, en donde, bueno, de nuestra parte únicamente se realizaron tareas de control para evitar posibles reinicios o evitar algún tipo de propagación. La vivienda solamente fue afectada por el fuego, la parte del mobiliario y el televisor, pero bueno, como producto de la combustión, en este caso LUM, LOSGIN y demás, el resto de la vivienda, pero no por la llama, que es lo principal, ¿no? La vivienda seguramente la van a tener que higienizar por completo, pero bueno, vuelvo a repetir, únicamente por la llama, lo que se quemó y se dañó fue en la zona del comedor. De esta manera entonces pudieron reducir rápidamente el fuego la misma familia que estaba dentro del hogar, ¿no? Sí, 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 tuvieron un principio de intoxicación, por eso fue convocado el servicio de emergencia, pero por el momento sin ningún tipo de gravedad. Bueno, Emi, ¿cómo es el trabajo que se realiza una vez que el fuego ya lo pudo reducir la familia? Algo que recién nos mencionabas, pero digo, ¿cuál es el trabajo que realizan? Ahora lo que se está realizando es una tarea de ventilación, para eliminar el resto de los componentes del combustible que se quemó, los gases, el humo y demás, y una vez ya finaliza esa tarea, ya nuestra tarea concluye, digamos, queda el resto de la vivienda por higienizarla y demás. Eso es cuantito de investigación por parte del personal policial. Lo importante en este caso es que la familia pudo actuar rápidamente y evitar una propagación mayor, únicamente que se vea afectado el electrodoméstico. Bueno, recién nos mencionabas, ¿una sola persona fue revisada? ¿Cuántas personas de la familia fueron revisadas por intoxicación? Sí, que fueron atendidas por nosotros y luego revisadas por el servicio de emergencia. De nuestra parte hubo una sola. Bueno, ¿bien de salud entonces? Sí, sí, yo estaba, era consciente con algunos principios de intoxicación, obviamente por la inhalación del humo y demás componentes, pero sin ningún tipo de gravedad al momento. Muchas gracias, Emi. Ah, por favor, rezo a ustedes.